Música Hoy presentamos el trabajo de un grupo de jóvenes que durante una treintena de años han investigado y practicado la lucha del garrote. Música En un parque que tenía por techo del cielo y por nombre de la libertad, fue donde empezamos en aquella época a vernos. Esto empezó por un grupo de compañeros, da la casualidad que alguien ya había visto o incluso oído algo sobre el tema del juego del garrote, juego del palo, pero bueno, un poco la cosa se quedó ahí. Y Jaime Ramírez, un compañero, se tropezó con un trocito de papel que decía que se daba un curso sobre el juego del garrote. Y ahí nos plantamos nosotros ahí en Las Palmas y poco a poco empezamos a conocer un poquito lo que era el tema del juego del garrote. Palo, piedra, bardino, garrote, yunta y arado, honor al sol y a la tierra, veñezme milenario, ay tú que te encargas, maña fuerza y corazón, ay tú que te encargas, van negando los terrenos, de los hombres y mujeres que ayer fuimos, que seremos. Fuimos Jaime, Miguel, yo y conocimos a un tal José Alberto que daba garrote en Las Palmas y no sé cómo nos llegó la información. Sé que fuimos al curso, íbamos por las tardes, noches allá un par de veces en semana y nada, ahí íbamos recogiendo más o menos un par de técnicas y después las trasladábamos aquí abajo al vecindario con un par de gentillas que se iban juntando, ¿sabes? Lo íbamos propagando así un poco entre los conocidos y al que les iba interesando pues se iba agregando a los grupos y eso. Mi preocupación era que el esfuerzo que un grupo de jóvenes iba a hacer, puesto que ya venía de experiencias similares, ese esfuerzo se concretara en material que quedara para las siguientes generaciones. Eso por una parte y otra había un aspecto que a mí me importaba mucho que era el aspecto organizativo, por lo que en cualquier grupo que quiera organizarse para hacer cosas, todos los que hemos tenido experiencias de ese tipo sabemos que tiene un tiempo, hay que aprender a entenderse, hay que aprender a ser eficaz en las reuniones, hay que aprender a concretar metas y una de las cosas que estudié es todo lo que tenía que ver con las organizaciones a nivel comunitario. Eso lo transmití en la medida que pude y hubo un tiempo donde, digamos que, hecho ese trabajo y haber aportado lo que pude aportar, yo abandoné la revolución y dejé que ese proyecto siguiera como ha seguido 30 años de distintas maneras. Casi somos el primer grupo que sale en Gran Canaria y esto nos dio la ventaja de representar la lucha del garrote en diferentes eventos, en televisión española y casi todos los pueblos de la isla de Gran Canaria y luego ya fue un poco Fuerteventura, Tenerife, diferentes lugares. Fuimos, digamos que, el grupo que comenzó a, de alguna manera, sabíamos que en los años 70 también estaba la familia del maestro Paquito y algunos más colectivos, pero digamos que nosotros era un colectivo grande, cohesionado y bueno, nos hizo participar en diferentes eventos. De hecho, ustedes aprovechan y se trasladan al Cruz Arinaga ya a dar un curso en la Casa de la Cultura, ¿no? Yo creo que en el año 1988 aproximadamente, Eduardo González y yo, pues se nos pidió que hiciéramos un curso de lucha del garrote en el Cruz Arinaga y ahí estuvimos varios meses y de ahí pues salió también el grupo del Cruz Arinaga y digamos que, bueno, que se fusionó con la gente de vecindario e hicimos un colectivo solo. Crean una asociación, ¿no? Exactamente, una asociación, la asociación de la Rebolía, que se le llamó en su momento, ¿no? La asociación de garrote, de lucha del garrote en la Rebolía. Esca que al palo, cambia de mano, con el garrote, dale al covote, viene el helado, cubre el cobrado, siempre cuñereta, en la cabeza, todo mandado, viene atrapado. ¿Perteneces al segundo momento de la Rebolía, José? Sí, por esa época vimos un grupo de personas que colaboramos en la Casa de la Cultura, en distintos actos y por parar ahí nos enteramos de un grupo de personas que iba a dar algo que se llamaba lucha del garrote en ese entonces, ¿no? Y a partir de ahí pues participamos en ese curso y empezó nuestra relación con el tema del garrote. Porque incluso hay un momento en que hay más gente del cruce de Rinaga que de vecindario, ¿no? Sí, se dio el caso de que la gente de vecindario, que un poco estuvo relacionada con el tema, tenía menos contacto con el garrote y otro grupo, que fueron los que dieron el curso en el cruce de Rinaga, Suso y Eduardo, pues crearon un grupo que fue bastante unido, ¿no? Y de que se dio la curiosidad de eso, de que llegó un momento que éramos más los del cruce que los de vecindario. ¿Y recuerdas a gente del colectivo? Sí, de ahí nos podemos acordar de Alberto, Juan José, que aún sigue, el que se encarga de dar garrote ahora en el cruce de Rinaga, a través del ayuntamiento de Agüímez. Está Lourdes, Teseida, Borín. Aquí empezamos el primer curso y los primeros jugadores, por así decirlo, después de los inicios que hicimos en la capital. Hicimos un curso aquí en el Parque de la Libertad. En el principio no hubo un buen entendimiento a la hora de solicitar un espacio y esto con la institución y decidimos no pararnos y vinimos aquí al parque y pusimos el juego del garrote en la calle, la cultura en la calle. Hicimos unas inscripciones y demás y la verdad que se juntó un buen grupito de gente. Aquí justo en este espacio estaba el símbolo de la paz. Ahora ya ha cambiado todo esto un poco. Creíamos que todas las cosas tenían que estar en conocimiento de toda la gente, de todo el mundo, que era parte de nuestra historia y que nos parecía que estaba un poco escondido y que no se sabía nada y nos parecía súper interesante y que esto lo conociera todo el mundo, algo que habían hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados y la verdad que tuvo bastante aceptación y mucha curiosidad por la gente por ver qué era esto. ¿Qué relación tienen las cucañas con el garrote, Eduardo? Bueno, en concreto, en la zona en la que estamos, en la zona en la que nos hemos criado, es muy difícil o era muy difícil conseguir varas para los garrotes. Una de las formas que teníamos más recurrentes, puesta incluso en práctica por pastores que venían a la zona, era aprovechar las mismas varas que se usaban como jorcones en los tomateros, en las diferentes zafras. De hecho, yo empecé así, cuando veíamos a Miguelito, el pastor que estaba en Casa Santa, querías imitarlo por tener un palo. La forma más directa de conseguir una madera en esto que no teníamos arboleda, era recurrir a la vara de brezo de haya que conformaban los jorcones de las latadas de los tomateros. ¿Qué es la casualidad que esas varas venían de La Palma? La casualidad que, por ejemplo, mi abuelo trabajó en San Andrés de Isauce cortando, por ejemplo, esas varas de brezo y de haya, que se marcaban por el muelle de Santa Cruz de La Palma y venían para esta zona. Da la casualidad que yo me llamo Eduardo por mi abuelo Eduardo. Y al final, el que cortaba las varas de brezo, pues yo al final terminé a los años, ¿no? Él estuvo allá sobre 1926, más o menos, que fue cuando nació mi madre, que nació justo allá, aunque fuera a criar lanzarote. Y esas varas, pues no te voy a decir que fueran una de las varas de las que cortara él, pero sí de las que cortaba esa gente que trabajaba allá y se marcaban para otras islas, ¿no? Claro, para nosotros, sobre todo, como chiquillos, era un referente. No jugábamos con cañes, jugábamos con parro. Nosotros, técnicas que aprendíamos de Las Palmas, técnicas que trasladábamos aquí abajo al pueblo, ¿sabes? Entre los conocidos y eso. Cuando hablas del pueblo, ¿te estás refiriendo aquí al Parque de la Libertad? Sí, los encuentros eran aquí, normalmente en el Parque de la Libertad. Porque como no teníamos centro donde ir ni nada, pues nos encontrábamos aquí, nos dejábamos ver, ¿sabes? Íbamos apareciendo como un encuentro, en vez de ir a los parques, a cualquier cosa, pues veníamos aquí y cada uno iba trayendo su palito si lo tenía, si no se le prestaba. Y íbamos compartiendo ahí técnicas y demás. Manolito Gade, por ejemplo, nos lo decía siempre, ¿no? Que la mujer pastora, pues pasó muchos más sacrificios, muchos más trabajos a veces que el mismo pastor, porque ella tenía que hacerse cargo, no solamente de la leche convertirla en el nutrimento del queso, ¿no? De atender a la familia, de atender a los hijos, a la crianza, a la comida, y también de hacerse cargo de los animales. Cuando el pastor no podía o cuando se echaba una semana que iba a la aldea a marchantear con diferentes animales. Unos años donde había una evolución muy importante de aspectos socioculturales en la comarca del sureste, y a mí me parece que ese proyecto de la revolución fue uno de los últimos que aparecieron en ese ámbito cultural, con el ánimo de organizarse y hacer cosas, no solo en el aspecto de la lucha del garrote, que fue el aspecto más importante, sino en otros muchos que desarrolló, ¿no? Sería muy destacable las ganas que tenía la juventud en esa década, de querer ser partícipe de la cultura, digamos, que nos estaba un poco desapareciendo y no es que nos la tuviéramos negada, ¿no? Creo que ahí mismo ya empezamos a relacionarnos con diferentes colectivos de otros ámbitos, con los colectivos de ceramistas, la gente que hacía teatro en aquel entonces. Entonces, claro, era una participación. Lo que estábamos aprendiendo queríamos también compartirlo con el resto de la gente del pueblo. La lucha es para defenderse antiguamente de piratas, atragadores y demás. ¿Y a ti quién te enseñó todo esto? Porque tú eres muy joven. Nuestro maestro se llama Miguel López Caballero, y después tenemos por aquí a Paco, Bernabé, otro compañero, y de la Asociación de la Revolución Somos Nosotros. Desde el principio, Suso, también se empieza la investigación, se empiezan las entrevistas a personas mayores. Había gente dentro del grupo que era bastante desinquieta y quería un poco saber más, ¿no? A ver si, bueno, en el lugar, en el vecindario había gente que nos podría aportar, pues, alguna anécdota, alguna técnica más, alguna experiencia que habían tenido. Y, bueno, comenzó ahí un poco un trabajo de campo, de investigación etnográfica. Y, bueno, coincidió que el primer representante que teníamos como pastor era Miguelito Mayor, una persona que, bueno, que en sí guardaba todo lo que podía ser la idiosincrasia canaria. Y nos fuimos a preguntar a ver si algo sabían. Él, en un primer momento, nos dijo que no, que, bueno, que él no hubiera practicado, pero sí que no conocía a otros pastores que sí tenían, pues, conocimiento sobre esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, aparece don Manuel Guedes, que un poco fue nuestro maestro o nuestra enseña, digamos, de lo que fue la Revolución en su momento. Yo me siento orgulloso en una parte porque me están obsequiando bastante bien. Y luego, como estoy preparado para eso, también lo agradezco. Y toda vez que se ofrezca a hacerme una pregunta, que me pregunte, que yo se la digo. En un principio quizá las investigaciones iban más encauzadas hacia el manejo del garrote, diferentes técnicas, pastores que tenían técnicas específicas, que queríamos recoger, que intentábamos recopilar para evitar su olvido. Pero al mismo tiempo y al paso de los años, nos dábamos cuenta que al estar relacionados con familias pastoriles, eran de tal magnitud los conocimientos que tenían de montones de cosas, sobre todo ámbitos históricos, transmisión oral, geografía, no sé, veterinaria, los animales, el trabajo de las pieles, las encerras, los collales, vamos, la botánica. O sea, un campo muy vasto de conocimiento. Las chichitas estas son brillotes para ponerse de la país. Se lo va uno buscando, lo va buscando eso. Mío, como hasta que uno cree que más o menos está en el sitio que llega. Manolito Kede tenía una habilidad muy particular, sabía abstraerse de esa grabación. Fue muy importante, fue muy importante la figura de Manolito, sobre todo para nosotros, creo que si en aquel entonces pasamos a llamarnos Escuela de Garrote de la Revolía, creo que si el término escuela era por eso, porque teníamos un maestro que hacía con sus fusiones como tal, con una maestría increíble, sabiendo estar en su sitio, sin excederse. Y no, en ese caso, cuando recogíamos con él, era muy fiel, sabía diferenciarlo, lo que se escuchaba, lo que se contaba como leyenda, o lo que él vio personalmente. A ella a Manolito la verdad es que le debemos muchísimo, le debemos muchísimo, e incluso a algunos de nosotros le echamos muy de menos, muy de menos porque fue un referente, fue un referente muy increíble para nosotros en aquella época. La verdad es que sí, Manolito fue... Pero vamos, a la segunda ya insistimos un poco más, y él vio que teníamos un cierto interés, no solamente por el tema del Garrote, sino por el pastoreo, por sus labores, y entonces ya él sí vio que había gente interesada por este tema y nos subió a la azotea de la casa de un hijo suyo que vive enfrente de su propia casa y ahí el hombre cogió un garrote y nada, se nos cuadró un poco delante, dijimos, este hombre algo sabe. Y bueno, como ya poco a poco nos fue dando Manuel, como a medida que lo fuimos conociendo, él no era una persona violenta, estuvo en la batalla del Ebro, pero sí dice que sus padres desde pequeñitos ya le indicaban algunas nociones de cómo defenderse con el Garrote para los por si acaso. Entonces él más que nada, Manuel lo que certifica es que de la existencia de esta lucha, como ya lo habían hecho algún que otro pastor, pero no muchos más. Manuel tiene una cantidad de información increíble en cuanto a anécdotas, leyendas, historias, formas de jugar. Es decir, tiene una visión que nosotros en nuestra época con 20 años no la teníamos. Claro, hay que comprender también los años que han pasado y que las maderas están ya muy estropeadas. Cuando estaban en uso incluso los mismos agricultores se peleaban por los aces nuevos que venían, sobre todo porque venía la madera más sana, más fresca, que incluso aprovechaba mucho, mi padre era uno de ellos, para los cabos de los años. Está claro que para ellos la cebuya era el más apreciado porque el brezo incluso que en relación al haya siempre ha sido estalladizo, siempre ha terminado terminando de rajar. Lo más sencillo era simplemente quitarle la cáscara, rasparlo un poco y sí, yo me acuerdo de ver a Miguelito que la protección esa de darle un poco de cebo, pero realmente era a la mano, escupiéndose en las mismas manos. O sea, incluso a veces nosotros la tirábamos en la sequía de remojo. Tiene que irse para adelante y con lo cual también está pendido porque si vas mucho sobre R, yo sé R. Una vez que ustedes están informándose, también se dedican en cierta forma a difundir. Ya aparecen las primeras jornadas culturales, se enredan con otros temas distintos a los suyos. Sí, claro. Es decir, nuestra intención siempre ha sido siempre expandir y divulgar. El objetivo era promocionar y divulgar los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Pero claro, esto conlleva, vimos que era un poquito más grande. Porque al final, lo que intentamos es también todas las iniciativas que tenía la gente joven en aquel momento, pues también encauzarlas. lo que ya cuando empiezan a crecer van al instituto, es decir, el fútbol, las artes marciales, se llenan atrás para esto, no lo ven más llamativo, lo ven más llamativo lo de fuera siempre y tal. Pero yo por lo menos llevo más de 10 años y siempre me han acompañado esto todo. Aunque la Escuela del Garrón ha tenido vaivenes, en la actualidad siguen practicando y siguen enseñando la lucha, ¿no? Sí, en la actualidad estamos ubicados en la orilla de Sardinas, no tenemos local social, de momento, pero sí que sigue la actividad y hay un grupo de gente nueva que tiene muchas ganas de aprender. Hay dos aspectos importantes por los que quizás dimos nuestros primeros pasos. Uno era en el rescate de las técnicas del manejo del garrote. Entonces, claro, ahí empezamos en un primer momento a realizar fotos por la complicación, digamos, a la hora de dibujarlas. Entonces, muchos de aquellos dibujos fueron tratados a nivel de usar la foto, cómo colocas las manos, cómo haces un cambio de mano, cómo explicas que el garrote está por dentro en el enganche a la muñeca. Entonces, empezamos a hacer un incipiente, digamos, intento de manual, para que la gente pudiera entender las técnicas, aunque luego derivábamos, quizás por la afición al dibujo, a intentar desarrollarla en imagen gráfica más dibujada. Eso fue un intento. El otro era la necesidad también cuando hacíamos cursos, pues crear carteles, la imagen gráfica, digamos, ¿no? También en aquella época pues muy rudimentario, incluso algunos eran con plantillas que usábamos spray para hacerle, con la maqueta, ¿no? Era la forma que teníamos. Estamos en la zona de Sardina conocida, o la Orilla Alta, conocida como el campo de cemento, donde ustedes tienen la primera sede de la asociación, ¿no? Sí. Y ahí estábamos. Habíamos obtenido aquí una exposición, ensayaba algún grupo, alguien daba algún curso de guitarra, hicimos alguna previsión de videoforum, montábamos tertulias, charlas, y nada, se reunió un rebumbio de gente por aquí que la verdad que le daba vida, y eso, lo que intentamos era acercar sobre todo a la gente joven con la gente más mayor y buscar ese enlace intergeneracional que creo yo que es un momento en el que se perdió y la gente joven iba por un lado y la gente mayor parece que iba por otro lado o se iban a estirar y al final conseguimos un poco lo que notaban los viejos entendieron un poco a la gente mayor entendieron a la gente más joven y la gente más joven se acercó un poco a toda esta costumbre y a esta tradición A veces dibujamos detalles tan sencillos como la forma del amarraero del badajo en la cencerra detalles técnicos que implicaban una gran sabiduría por parte de las familias pastoriles detalles sencillos una botana o un botón que servía para un batijero que se le había picado pues como solucionar para volverlo a convertir en un elemento hermético porque iba a llevar líquido casi siempre leche entonces esos detalles técnicos que parecían o que a veces nos pueden parecer nimios creíamos que eran importantes porque nos implicaban conocimiento y cultura que yendo hacia atrás hacia el pasado no sabíamos hasta qué punto desembocar hemos desembocado incluso en la época indígena y decir bueno pues de dónde le venían los conocimientos a nuestros pastores y detallitos pequeños que queríamos desarrollar gráficamente para nosotros son muy importantes porque son aspectos de una cultura que tenían bastantes saberes a mí me aportó sobre todo que para participar hay que aprender que tenemos que ser tolerantes con los demás que tenemos que dejar espacio para que las otras personas con las que compartimos el proyecto se sientan partícipes y puedan aportar en la medida que cada uno pueda aportar y algo importante para mí es la capacidad de compromiso cuando uno está inmerso en un proyecto social y para transmitir ello hace falta tener herramientas algunas de esas herramientas me las aportó la experiencia de la Rebolía y otras fueron concluyendo con el paso del tiempo especialmente aquello que tenía que ver con la digamos con la gestión de nuestro patrimonio y ahí lo que sí quisiera aportar es que me parece que la Rebolía ha sido uno de los proyectos más importantes en cuanto a la visión que tiene de cómo divulgar cómo promocionar el patrimonio desde el propio terreno desde la realidad social y no desde muchas veces lo que se suele hacer que es centrar todo en un museo o en grandes tesis doctorales investigaciones universitarias que no llegan a la población yo creo que el reflejo del trabajo de la Rebolía es que ha permanecido 30 años en pie con sus momentos importantes o menos importantes y que hoy sigue siendo un referente para yo diría que para toda Canaria junto con otros proyectos importantes como puede ser el proyecto comunitario de la aldea o el proyecto de Pinolere en Tenerife Eduardo ven a ver es callado no el barrio a ver a ver cruzadito fueron muchos años muchos palos y muchas muchas visitas a institutos muchas fiestas donde teníamos que hacer exhibiciones y recuerdo una en las palmas así como anécdota que con Eduardo González precisamente estábamos creo que era en la universidad popular pero se cerraba en aquel momento en la plaza Santa Ana recuerdo que Eduardo se agacha y yo me subo sobre él y cuando Eduardo se levanta yo casi si salgo por los aires recuerdo esa como muy así que volaba sí sí a la cebolla no hay malo no hay malo que le luches al escobor le dio un cofetón al almendrero le dio dos palos en el torero al brezo y al escobeso le dio por los besos de la melocilla y su astilla solo la sabina se le empina se le empina no hay malo no hay malo no hay malo